Hey chicos, recuerda que si quieren participar en un sorteo estos meses, simplemente comparte el primer link que te voy a dejar en la descripción con tus amigos. Asegúrate de que ellos se suscriban a este canal para que así tú puedas tener más oportunidades de ganar cualquier premio, ya sean pavos, pases de batalla, skins... Así que sí, los dejo con el video. ¡Hey buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo... ¿Cómo jugar Fortnite sin gol? La verdad es que un video que ya había subido y que tuvo mucho repercusión... Sí, que había subido y la verdad había sido bastante, bastante apoyado por ustedes. Que la verdad, desde el momento en el que lo subí hasta días atrás que sacaron el parche de la actualización de Halloween y todo eso. Muchos me ponían que sí se podía, que muchas gracias, que gracias a Dios pudieron jugar al Fortnite sin tener que comprar Xbox Live Gold. Hablando de eso, y un paréntesis aquí, todos los sábados estamos en directo jugando, checando videos, haciendo un IRL. Y pues, checando ahí varias cosas, también ahí doy códigos, que si de Xbox Live, que si tarjetas de regalo para Xbox Play. Y esta vez, el directo pasado nos tocó hacerlo de Xbox, porque pues como vi que mucha gente me comentaba que ya no se podía lo del Fortnite sin gol y todo eso. Pues decidí apoyarlos más y dar por ahí un regalo de gold y tarjetas de regalo de dinero para que pudieran comprarse gold o el pase de batalla o lo que quisieran. Entonces, como les digo, todos los sábados vamos a estar ahí. Y la verdad es que muchas gracias a todos los que estuvieron en ese directo, porque fue muy, muy apoyado. Llegamos a un récord máximo de viewers, que la verdad, terminando el directo y viendo todo, tuvimos alrededor de 300 personas en directo, de las que se iban, llegaban, se iban, llegaban y todo eso. Llegamos como a 300 y tantas, y la verdad es que muchas gracias, porque pues la verdad es algo que nos convene a todos, ¿no? Yo les doy, ustedes dan, muy sencillo. Bueno, ahora ya, vamos a pasar a lo que es el video, lo que es en realidad el tema del video, y es el jugar Fortnite sin Xbox Live Gold. Como sabrán, yo les subí un video pasado en el cual yo enseñaba cómo se hacía esto, que era muy, muy sencillo. Tú nada más te metías al Fortnite, lo descargabas, obviamente todo esto, te metías, te pedía que obviamente pusieras alguna suscripción de Xbox Live Gold. Tú le dabas que no, pues muchas gracias, no lo quiero. Así dos veces, te ibas a la configuración, desconectabas, conectabas otra vez el internet, te ibas para atrás y te dejaba entrar al Fortnite. Y pues cada vez que te pusiera como, oigan, ¿quieres comprar Gold? Tú nada más le das atrás y podías jugar totalmente, pues ahora sí que gratis, un juego que es gratis para todas las plataformas. Y en ese video tuve muchos comentarios después de todo lo del parche y todo esto, que la verdad se me hacía... Los entiendo, vaya, el tener que comprar una consola que cuesta alrededor de, qué serán, 4 mil pesos, 5 mil pesos, y que aparte de esto te estén cobrando para jugar un juego gratis, Que en todas las demás consolas, Switch, hasta el teléfono, en el PC, en todas ellas son totalmente gratis. La verdad es que se me hace muy, muy bajo y muy oportunista por parte de Microsoft y todo esto. Y la verdad es que, si de por sí Xbox Live y Xbox en general ya no tiene la misma audiencia que tenía hace mucho, ya muchas exclusividades las perdió, ya todo, todo, todo le está saliendo mal. Como para que ahora, el juego más popular, o bueno, de los más populares, te estén cobrando para jugar cuando en todas las consolas, como repito, son gratis y son totalmente sin ningún tipo de transacción. Y en Xbox si tengas que hacerlo, se me hace muy, muy bajo. Y la verdad es que lo que pensé y todo esto, cuando obviamente pudimos subir el video de cómo jugarlo sin Gold, dije, vaya, si mucha gente y entrando a foros y platicando con ustedes, los suscriptores, pudiéramos organizar algo en verdad que fuera, pues, impactante, pues a lo mejor podríamos llegar a que el Xbox Gold para el Fortnite, para jugar Fortnite online, pues fuera totalmente gratis, como han sido en todas las plataformas. Así que hablando con mucha gente y todo esto, resultó que sí, que obviamente hay mucha gente que se está quejando de esto y que, de hecho, hay como una pelea ahí medio rara entre Fortnite y Xbox, porque obviamente Xbox quiere cobrarlo, pero pues Epic Games y todo esto, pues no, o sea, lo están dando gratis, de por sí es gratis y todo esto. Y, pues, la verdad no le dio mucho sentido que, pues, Xbox meta parches y meta parches y que Epic Games como que más o menos ahí le ayude a Xbox para sacar más provecho de, pues, de esto. Entonces, mucha gente me pidió que les ayudara a compartir esta solicitud y es muy sencillo lo que, pues, ustedes si no tienen Xbox Live Gold y quieren jugar Fortnite, pues, simplemente lo que me puedes ayudar o lo que puedes ayudar a esta comunidad es firmando acá abajo una petición, digamos, en la cual tú va a ser muy sencillo lo que vas a hacer para que sí tú puedas, pues, llegar a jugar Fortnite sin Gold, sin la necesidad de pagar. Entonces, la firma es muy, muy sencilla, tú te metes, no hay que poner gran cosa, puede ser hasta anónimo. Entonces, pues, sí, te dejo en el primer link en un comentario, el primer link de un comentario que voy a poner y lo voy a fijar, el link de esta página y esta petición para que ahí lo cheques y nos apoyes. Entonces, como les comentaba y te digo a ti al principio de este video, hay veces que ustedes dan, yo haría todo lo posible para que ustedes puedan lograr esto, porque la verdad a mí no me conviene esta situación, porque, pues, yo tengo la posibilidad de pagar un Xbox Live Gold, porque aparte de esto juego otras cosas, entonces a mí no me afecta directamente, pero obviamente ustedes, como son mis subs, como somos esta comunidad que ya va creciendo poco a poco, pues, quería ayudarlos mucho, un regalo de mí para ustedes y poder lograr esta petición. No sé cómo vaya a transcurrir todo esto, pero bueno, mínimo las cosas que podemos hacer nosotros, las hacemos y las dejamos ahí. Si se puede o no, pues, ahora sí que ya se venderá de nosotros y, pues, bueno, este es un regalo de mí para ustedes, la petición está en el primer link que voy a dejar en un comentario. Así que, chicos, espero les haya gustado, muchas gracias por todo, como les digo, todos los sábados a las 2 de la tarde estamos haciendo directo en este canal de Fortnite, de IRL, regalando código, regalando dinero para pagos. Así que, bueno, espero te haya gustado, like, suscríbete, yo soy Luis Carlos, desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra. Adiós.